Hola y bienvenidos a tu canal de remedios naturales, tips de salud, belleza y para el hogar favorito, Remedios Fácil 24. Las vitaminas son sustancias indispensables para el funcionamiento celular, tanto del crecimiento como del desarrollo normal del organismo. Por este motivo es que desde pequeños hemos crecido con las indicaciones médicas de que debemos tomarlas, además de consumir alimentos que las contengan. Existe un grupo de vitaminas que se conocen como hidrosolubles. A este grupo pertenecen las vitaminas B, donde se encuentra la vitamina B12. Las que pertenecen a este grupo no se almacenan en el cuerpo, el exceso de esta sustancia es excretado a través de la orina. La vitamina B12 es una excepción, puede almacenarse en el hígado por muchos años. Sin embargo, debe consumirse regularmente para evitar carencias y en algunos casos deficiencias en el organismo que se harán evidentes por la aparición de algunos síntomas característicos. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. A continuación te invito a conocer los síntomas que te indicarán la falta de vitamina B12 en tu organismo. ¿Cómo te darás cuenta de que te falta vitamina B12? Es importante tener en cuenta que las vitaminas pertenecientes al complejo B, entre ellas la B12, no son creadas por el cuerpo humano, lo que significa que las personas deben obtenerlas por medio de los nutrientes de la dieta o con la toma de complejos vitamínicos. Esta vitamina tiene que ver con el metabolismo, sistema nervioso central y creación de glóbulos rojos. Por lo tanto, los síntomas que te indicarán su falta o deficiencia estarán relacionados con sus funciones. Son una amplia gama de síntomas que te ayudarán a conocer la falta de esta sustancia, pues se verá afectada tanto la salud física como la salud mental. Número 1. Hormigueo en manos o pies. Este síntoma se produce porque la vitamina B12 juega un papel importante en el sistema nervioso. La ausencia de esta sustancia puede hacer que se desarrollen problemas en la conducción nerviosa o daño a los nervios. La vitamina B12 interviene en la producción de mielina. Esta forma una capa protectora que protege los nervios y los ayuda a transmitir sensaciones. El hormigueo, tanto en manos como pies, es debido a una lesión en los nervios periféricos, producto del déficit de mielina por falta de esta vitamina B12. Número 2. Piel pálida. La piel pálida o amarilla se conoce como ictericia. Esta se produce cuando el cuerpo de la persona no puede producir suficiente glóbulos rojos. Estos son importantes, pues le dan el color normal a la piel. Cuando hay una disminución de los mismos, la piel puede verse pálida. Número 3. Fatiga. La deficiencia de vitamina B12 ocasiona la anemia megaloblástica, la cual hace que las personas se sientan fatigadas. El cansancio se debe a que no hay suficientes glóbulos rojos para transportar oxígeno por el cuerpo, generando así la fatiga. Número 4. Problemas para caminar. En la medida que pasa el tiempo, la deficiencia de vitamina B12 puede causar daños a los nervios periféricos, lo que trae como consecuencia problemas de movimiento como debilidad muscular y reflejos disminuidos. Número 5. Aumento de la frecuencia cardíaca. El corazón puede comenzar a latir más rápido para compensar la cantidad disminuida de glóbulos rojos en el cuerpo. Número 6. Dolor en la boca. La salud bucal puede verse afectada como resultado de la deficiencia de vitamina B12, presentándose las siguientes alteraciones. Glossitis, cuando la lengua se pone roja, lisa e hinchada. Úlceras en la boca. Sensación de ardor en la boca. Estas lesiones se producen debido a que la deficiencia de vitamina B12 provocan una disminución de la producción de glóbulos rojos, lo que ocasiona la llegada de menos oxígeno a la lengua. Número 7. Náuseas, vómitos y diarrea. El tracto digestivo es muy susceptible a la deficiencia de vitamina B12. Esto se presenta por la falta de glóbulos rojos, lo que conlleva a que no llegue la cantidad suficiente de oxígeno al intestino. Esto puede ocasionar, además de náuseas o vómitos, llegar hasta la diarrea. Número 8. Dificultad para respirar. La deficiencia de vitamina B12 puede ocasionar anemia. Esto hace que las personas con este padecimiento sientan un poco de falta de aire, lo cual es indicativo de que debes acudir con el médico. Número 9. Trastornos para pensar o razonar. El pensamiento se puede ver afectado por la deficiencia de vitamina B12. Se presenta lo que se conoce como deterioro cognitivo, el cual se caracteriza por la pérdida de memoria y dificultad para pensar y razonar. En realidad, la poca cantidad de oxígeno que llega al cerebro puede ser la causa de los problemas de pensamiento y razonamiento. Número 10. Irritabilidad. El estado de ánimo de una persona puede verse afectado al presentar deficiencia de vitamina B12. Esta puede causar irritabilidad o depresión. Existe una teoría que habla de que esta vitamina ayuda a descomponer una sustancia química del cerebro llamado hemosisteína. El exceso de esta sustancia puede causar problemas de salud mental. Número 11. Disminución del apetito y pérdida de peso. Este síntoma es común entre las personas que presentan deficiencia de vitamina B12. Los problemas digestivos como las náuseas pueden ocasionar la disminución del apetito y, por consiguiente, la pérdida de peso a mediano y largo plazo. ¿Qué hacer ante la presencia de estos síntomas y cómo superarlos? Es importante que una vez que aparezcan algunos de estos síntomas, acudas con tu médico de confianza. El, previa revisión médica y de acuerdo a los síntomas que presentes, te indicará el tratamiento a seguir. Incluso te sugerirá las siguientes recomendaciones. Aumentar el consumo de alimentos que contengan vitamina B12 de forma regular. Esta vitamina se encuentra presente en alimentos de origen animal como la carne roja, aves de corral, huevos, lácteos y pescado. La mayor fuente de vitamina B12 se obtiene a través de la dieta diaria. Si es necesario, los suplementos son otras fuentes de esta vitamina. Estos los puedes tomar vía oral en tabletas, cápsulas o por medio de inyecciones. El médico será el indicado para preescribirte el tratamiento adecuado para ti según la sintomatología que presentes. No dudes en acudir a él si presentas algunos de estos síntomas descritos. En Remedios Fácil 24 nos preocupamos por ti. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Ah, y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.